Hey, ¿qué tal? Pues... Este video quiere consistir sobre la Navidad. No sé. Es algo que... que a muchos les gusta. No sé por qué. Para mi parte es... el significado de la Navidad para mí. Después son... las fechas más importantes... o más memorables. Son el 24... y el 31. Son fechas que... uno comparte. Comparte. Con las personas que uno más quiere. Comparte... los abrazos. Las palabras. Las... los primos... o las primas... o los tíos... o los abuelos... que no veías desde hace tiempo. es como... estar con ellos de nuevo... y ganarte... el cariño... el amor... la confianza... que... 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 que yo sé que pocos... entenderán este video... que más de uno lo entendió... lo ha entendido... el que no... se jodió... y pues... no sé... muchas personas que... que están solas... muchas personas que están... acompañadas... muchas personas que... que... uno quiere... pero... nunca están a su lado... a tu lado... o a mi lado... que es una fecha... que uno más... quiere... aprovecha... por esperar... un año... divino... hermoso... pero... típico... siempre llega... él... tenemos... que... hablar... el hablar... lo más difícil... es uno en diciembre... en la fecha de navidad... que te terminen... días antes de la navidad... antes de 24... antes de 31... que es lo que más duele... que yo sé que me cambié... que me interrumpo... en estar hablando de esto... pero... casi nadie está a tu lado... nadie... 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 pero... nadie... que al final de todo... la navidad se hizo para gustar... no para terminar... triste... y pues recuerda... yo... no vivo de críticas... ni humillaciones... y te dejaré mi... mi botón de suscripción acá... si acá... mis otros dos vídeos... que hice... pero recuerda... no importa... cuánto te humillen... cuánto te observen... cuánto... cuánto... te ignoren... solo recuerda... que estas fechas de navidades... son para gozarlas... no para echarte a morir... y recuerda... subo vídeos... cada dos días... lo único es que los estoy subiendo seguidos... y pues... chao... recuerda... no vivo de críticas... si te gustan mis vídeos... dale like...